La pata de mono, una historia de William Jacobs. La noche era fría y húmeda, pero en la pequeña sala de la Burnham Village, las puertas estaban cerradas, y el fuego ardía. Padre e hijo jugaban al ajedrez, y la anciana señora tejía plácidamente junto a la chimenea. —No creo que venga esta noche —dijo el padre con la mano sobre el tablero. —Jaque mate —contestó el hijo. —No te aflijas, querido —dijo suavemente su mujer—, ganarás la próxima vez. —¡Ahí viene! —dijo Herbert White, al oír el golpe del portón y unos pasos que se acercaban. Su padre se levantó con apresurada hospitalidad y abrió la puerta. El forastero era un hombre fornido, con ojos salientes y la cara rojiza. —El sargento mayor Morris —dijo el señor White, presentándolo. El sargento saludó, aceptó la silla que le ofrecieron, y observó con satisfacción que el dueño de la casa traía whisky. Al tercer vaso le brillaron los ojos y empezó a hablar. La familia miraba con interés a ese forastero que hablaba de guerras, de epidemias y de pueblos extraños. —¡Hace veintiún años! —dijo el señor White, sonriendo a su mujer y a su hijo. Cuando se fue, era apenas un muchacho. —¡Mírenlo ahora! —¡No parece haberle sentado tan mal! —dijo la señora White. —Me gustaría ir a la India —dijo el señor White—, solo para dar un vistazo. —Mejor quedarse aquí —replicó el sargento moviendo la cabeza. Dejó el vaso y, suspirando, volvió a sacudir la cabeza. —Me gustaría ver los viejos templos y faquires y malabaristas —dijo el señor White. —¿Qué fue, Morris, lo que usted empezó a contarme el otro día? —¿De una pata de mono o algo por el estilo? —Nada —contestó el soldado apresuradamente. —Nada que valga la pena oír. —¿Una pata de mono? —preguntó la señora White. —Bueno, es lo que se llama magia, tal vez —dijo con desgano el militar. La familia White lo miró con ansia. —A primera vista, es una pata momificada que no tiene nada de especial —dijo el sargento, mostrando algo que sacó del bolsillo. La señora se hizo hacia atrás, haciendo un gesto. El hijo tomó la pata de mono y la examinó atentamente. —¿Y qué tiene de extraño? —preguntó el señor White, quitándosela a su hijo para mirarle. —Un viejo faquir le dio poderes mágicos —dijo el sargento mayor. —Un hombre muy santo. Quería demostrar que el destino gobierna la vida de los hombres y que nadie se le puede oponer sin sufrir consecuencias. Le dio este poder. Tres hombres pueden pedirle tres deseos. —Habló tan seriamente, que los otros sintieron que sus risas desentonaban. —¿Y usted por qué no pide las tres cosas? —preguntó Herbert White. El sargento lo miró con tolerancia. —Las he pedido —dijo. Y su rostro palideció. —¿Realmente se cumplieron los tres deseos? —preguntó la señora White. —Se cumplieron —dijo el sargento. —¿Y nadie más pidió? —insistió la señora. —Sí, un hombre. —No sé cuáles fueron los dos primeros deseos que pidió. —El tercero fue la muerte. —Por eso entré en posesión de la pata de mono. Habló con tanta gravedad que produjo silencio. —Morris, si obtuvo sus tres deseos, ya no le sirve el talismán —dijo el señor White. —¿Para qué lo guarda? —El sargento sacudió la cabeza. —Probablemente he tenido alguna vez la idea de venderlo. —Pero creo que no lo haré. —Ya ha causado bastantes desgracias. —Además, la gente no quiere comprarlo. —Algunos sospechan que es un cuento de hadas. —Otros quieren probarlo primero y pagarme después. —¿Y si a usted le concedieran tres deseos más? —dijo el señor White. —¿Los pediría? —No sé —contestó. —No sé. —Tomó la pata de mono. —La agitó entre el pulgar y el índice. —Y la tiró al fuego. —White la recogió. —Mejor que se queme —dijo el sargento. —Si usted no la quiere, Morris, démela. —No quiero —respondió terminantemente. —La tiré al fuego. —Si la guarda, no me eche la culpa de lo que pueda suceder. —Sea razonable. —Tírela. —El señor White sacudió la cabeza y examinó la pata. —Preguntó. —¿Cómo se hace? —Hay que tenerle la mano derecha y pedir los deseos en voz alta. —Pero le prevengo que debe temer las consecuencias. —Si está resuelto a pedir algo, pida algo razonable. —El señor White guardó en el bolsillo la pata de mono. —Invitó a Morris a sentarse a la mesa. —Durante la comida, el talismán fue, en cierto modo, olvidado. —Atraídos escucharon nuevos relatos de la vida del sargento en la India. —Cuando el forastero cerró la puerta y se alejó con prisa para alcanzar el último tren, —Gerber dijo. —Si en el cuento de la pata de mono hay tanta verdad como en los otros, no conseguiremos gran cosa. —¿Le diste algo? —preguntó la señora mirando atentamente a su marido. —Una insignificancia —contestó el señor White. —No quería aceptarlo, pero le obligué. —Insistió en que tirara el talismán. —El señor White sacó del bolsillo el talismán y lo examinó con asombro. —No se me ocurre nada para pedirle —dijo con lentitud. —Me parece que tengo todo lo que deseo. —Si pagaras la hipoteca de la casa, serías feliz, ¿no es cierto? —dijo Gerber. —Bastará con que pidas doscientas libras. El padre sonrió avergonzado de su propia credulidad y levantó el talismán. —Quiero doscientas libras —pronunció el señor White. —Poco después dio un grito. Su mujer y su hijo corrieron hacia él. —Se movió —dijo, mirando con desagrado al objeto, y lo dejó caer. —Se retorció en mi mano como una víbora. —Pero yo no veo el dinero —observó el hijo, recogiendo el talismán y poniéndolo sobre la mesa. —Apostaría que nunca lo veré. —Habrá sido tu imaginación, querido —dijo la mujer, mirándolo ansiosamente. Sacudió la cabeza. —No importa. —No ha sido nada. —Pero me dio un susto. Se sentaron junto al fuego. El viento era más fuerte que nunca. El señor White se sobresaltó cuando golpeó una puerta en los pisos altos. Un silencio inusitado y deprimente los envolvió hasta que se levantaron para ir a acostarse. Ya solo, el señor White se sentó en la oscuridad y miró las brasas. Y vio caras en ellas. La última era tan simiesca, tan horrible, que la miró con asombro. Se rió, molesto, y buscó en la mesa su vaso de agua para echárselo encima y apagar la brasa. Sin querer tocó la pata de mono, se estremeció, limpió la mano en el abrigo y subió a su cuarto. A la mañana siguiente, mientras tomaba el desayuno en la claridad del sol invernal, se rió de sus temores. En el cuarto había un ambiente agradable, y esa pata de mono arrugada y sucia, tirada sobre el aparador, no parecía terrible. —Todos los viejos militares son iguales —dijo la señora White. —¡Qué idea la nuestra, escuchar esas tonterías! ¿Cómo puede creerse en talismanes en esta época? —¿Y si consiguiera las doscientas libras, qué mal podrían hacerte? —¡Pueden caer de arriba y lastimarte la cabeza! —dijo Herbert. —Según Morris, las cosas ocurrían con tanta naturalidad que parecían coincidencias —dijo el padre. —Bueno, no vayas a encontrarte con el dinero antes de mi regreso —dijo Herbert. —¡No sea que te conviertas en un avaro! —La madre se rió, lo acompañó hasta afuera y lo vio alejarse por el camino. —De vuelta a la mesa del comedor, se burló de la credulidad del marido. —¡Pasaron algunas horas! El cartero llamó a la puerta. La madre corrió a abrirle. Y cuando vio que sólo traía la cuenta del sastre, se refirió con cierto mal humor a los militares de costumbres intemperantes. —¡Me parece que Herbert tendrá tema para sus bromas! —dijo al sentarse. —Sin duda —dijo el señor White. —Pero a pesar de todo, la pata se movió en mi mano. —Puedo jurarlo. —Habrá sido tu imaginación —dijo la señora suavemente. —Afirmo que se movió. Yo no estaba sugestionado. Su mujer no le contestó. Observaba los misteriosos movimientos de un hombre que rondaba la casa y no se decidía a entrar. Notó que el hombre estaba bien vestido y que tenía una galera nueva y reluciente. Pensó en las doscientas libras. El hombre se detuvo tres veces en el portón y por fin se decidió a llamar. Apresuradamente, la señora White se quitó el delantal y lo escondió debajo del almohadón de la silla. Hizo pasar al desconocido. Este parecía incómodo. La miraba furtivamente mientras ella le pedía disculpas por el desorden que había en el cuarto. La señora esperó cortésmente que les dijera el motivo de la visita. El desconocido estuvo un rato en silencio. Vengo de parte de la compañía Ma & Mejans, dijo por fin. La señora White tuvo un sobresalto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le ha sucedido algo a Herbert? Su marido se interpuso. Espera, querida. No te adelantes a los acontecimientos. Supongo que usted no trae malas noticias, señor. Y lo miró patéticamente. Lo siento, dijo el mensajero. ¿Está herido? Preguntó enloquecida la madre. El hombre ha sentido. Mal herido. Pero no sufrió. Bruscamente comprendió el sentido siniestro que había en la seguridad que le daban. Y vio la confirmación de sus temores en la cara del hombre. Retuvo la respiración. Miró a su marido, que parecía tardar en comprender. Y le tomó la mano temblorosamente. Hubo un largo silencio. Lo agarraron las máquinas, dijo en voz baja el visitante. La compañía me ha encargado que le exprese sus condolencias por esta gran pérdida. Le ruego que comprenda que soy tan solo un empleado y que obedezco las órdenes que me dieron. No hubo respuesta. El rostro de la señora White estaba pálido. El mensajero prosiguió. Se me ha comisionado para declararles que la compañía MyMegins niega toda responsabilidad en el accidente. Pero en consideración a los servicios prestados por su hijo Herbert, le remiten una suma determinada. El señor White soltó la mano de su mujer y levantándose miró con terror al visitante. Sus labios secos pronunciaron la palabra. ¿Cuánto? Doscientas libras fue la respuesta. Sin oír el grito de su mujer, el señor White sonrió levemente, extendió los brazos como un ciego y se desplomó. En el cementerio nuevo, a unas dos millas de distancia, marido y mujer dieron sepultura a su hijo muerto y volvieron a casa en silencio. Todo pasó tan rápido que casi no lo entendieron y quedaron esperando alguna otra cosa que les aliviara el dolor. Pero los días pasaron y la expectativa se transformó en resignación. Esa desesperada resignación de los ancianos que algunos llaman apatía. Pocas veces hablaban porque no tenían nada que decirse. Sus días eran interminables hasta el cansancio. Una semana después, el señor White, despertándose bruscamente en la noche, estiró la mano y se encontró solo. El cuarto estaba a oscuras. Oyó cerca de la ventana un llanto contenido. Se incorporó en la cama para escuchar. —Vuelve a acostarte —dijo tiernamente. —Vas a coger frío. —Mi hijo tiene más frío —dijo la señora White y volvió a llorar. Los sollozos se desvanecieron en los oídos del señor White. La cama estaba tibia y sus ojos pesados de sueño. Un despavorido grito de su mujer lo despertó. —¡La pata de mono! —gritó. —¡La pata de mono! El señor White se incorporó alarmado. —¿Dónde? —¿Dónde está? —¿Qué sucede? —Ella se acercó. —¡La quiero! —¿No la has destruido? —Está en la sala. Sobre la repisa contestó asombrado. —¿Por qué la quieres? Llorando y riendo se inclinó para besarlo y le dijo histéricamente. —Sólo ahora he pensado. —¿Por qué no he pensado antes? —¿Por qué no lo pensaste? —¿Pensar en qué? —preguntó el señor White. —En los otros dos deseos —respondió enseguida. —Sólo hemos pedido uno. —¿No fue bastante? —No —gritó ella triunfalmente. —¿Le pediremos otro más? —¡Búscala pronto! —¡Y pide que nuestro hijo vuelva a la vida! —El hombre se sentó en la cama temblando. —¡Dios mío! —¡Estás loca! —¡Búscala pronto y pide! —¡Mi hijo! ¡Mi hijo! —El hombre encendió la vela. —¡Vuelve a acostarte! —¡No sabes lo que estás diciendo! —¡Nuestro primer deseo se cumplió! —¿Por qué no hemos de pedir el segundo? —¡Fue una coincidencia! —¡Búscala y desea! —gritó con exaltación la mujer. —El marido se volvió y la miró. —¡Hace diez días que está muerto! —¡Y además, no quería decirte, pero lo reconocí por el traje. —Si ya entonces estaba irreconocible, ahora... —¡Tráemelo! —dijo la mujer. —¡Tráemelo ahora! —¿Crees que temo al niño que he criado? El señor White bajó en la oscuridad, entró en la sala y se acercó a la repisa. El talismán estaba en su lugar. Tuvo miedo de que el deseo todavía no formulado trajera a su hijo hecho pedazos antes de que él pudiera escaparse del cuarto. Perdió la orientación, no encontraba la puerta. Tanteó alrededor de la mesa y a lo largo de la pared y de pronto se encontró en el portal. Con el maligno objeto en la mano. Cuando entró en el dormitorio, hasta la cara de su mujer le pareció cambiada. Estaba ansiosa, pálida y tenía algo de sobrenatural. Provocaba miedo. —¡Pídelo! —gritó con violencia. —¡Es absurdo y perverso! —balbuceó. —¡Pídelo! —repitió la mujer. El hombre levantó la mano. —¡Deseo que mi hijo viva de nuevo! El talismán cayó al suelo. El señor White siguió mirándolo con terror. Luego temblando, se dejó caer en una silla mientras la mujer se acercó a la ventana y levantó la cortina. El hombre no se movió de allí hasta que el frío del alba lo traspasó. A veces miraba a su mujer que estaba en la ventana. La vela se había consumido hasta casi apagarse. Proyectaba en las paredes y el techo sombras vacilantes. Con un inexplicable alivio ante el fracaso del talismán, el hombre volvió a la cama. Un minuto después, la mujer, apática y silenciosa, se acostó a su lado. No hablaron. Escuchaban el latido del reloj. Crujió un escalón. La oscuridad era opresiva. El señor White juntó coraje, encendió un fósforo y bajó a buscar una vela. Al pie de la escalera, el fósforo se apagó. El señor White se detuvo para encender otro. El fósforo se apagó en la puerta de entrada. Los fósforos cayeron. permaneció inmóvil, sin respirar, hasta que se repitió el golpe. Huyó a su cuarto y cerró la puerta. Se oyó un tercer golpe. ¿Qué es eso? Gritó la mujer, luchando para que la soltara. Me había olvidado de que el cementerio está a dos millas. ¡Suéltame! Tengo que abrir la puerta. Por amor de Dios, no lo dejes entrar, dijo el hombre temblando. ¿Tienes miedo de tu propio hijo? Gritó. ¡Suéltame! ¡Ya voy, Herbert! ¡Ya voy! Hubo dos golpes más. La mujer se libró y huyó del cuarto. El hombre la siguió y la llamó mientras bajaba la escalera. Oyó el ruido de la tranca de abajo. Oyó el cerrojo y luego la voz de la mujer anhelante. La tranca dijo, no puedo alcanzarla. Pero el marido arrodillado tanteaba el piso en busca de la pata de mono. Si pudiera encontrarla antes de que eso entrara. Los golpes volvieron a resonar en toda la casa. El señor White oyó que su mujer acercaba una silla. Oyó el ruido de la tranca al abrirse. En el mismo instante encontró la pata de mono y frenéticamente balbuceó el tercer y último deseo. Los golpes cesaron de pronto. Aunque los ecos resonaban aún en la casa. Oyó retirar la silla y abrir la puerta. Un viento helado entró por la escalera y un largo y desconsolado al herido de su mujer le dio valor para correr hacia ella y luego hasta el portón. El camino estaba desierto y tranquilo. y saludo. La chikan a nadie